A ver, seis cervezas, dos mezcales, ocho... ¿Qué es todo esto? Son pendejadas. Es que en este lugar les cobramos a los clientes por las pendejadas que dicen. Oiga, pero ¿aquí hay más de 500 pesos de puras pendejadas? Sí, es que el monto varía y en la cuenta final solo se ve el concepto. ¿Quiere ver el menú? A ver. Pendejadas deportivas, religiosas, culturales, entretenimiento. ¿Qué es todo esto? Esas son las pendejadas. Mire, aquí tengo el desglose de sus pendejadas. Usted dijo, los pobres son pobres porque quieren. La gente deprimida es gente que no le echa ganas. Maná es el mejor grupo de rock and roll de América Latina. Machismo no, feminismo tampoco, igualismo, nadie es menos. Esto es una guerra de gente mala contra gente buena. ¿Es correcto? Sí, así es, yo dije eso. Por su parte, el caballero dijo, soy alérgico e intolerante al gluten. Estos de la tierra plana sí lo ponen a uno a pensar. La sociedad se divide entre chairos y fifís. Calderón es el mejor presidente que ha tenido México y ha higacido como ha higacido. Los niños de hoy ya traen otro chip. Las feministas son pagadas por la derecha judía y Jesús es verbo no sustante. Sí, sí, yo dije eso. Oiga, pero ¿cómo sabe que dijimos todo esto? Ah, porque los meseros están monitoreando y además tenemos unos micrófonos aquí por aquello de las aclaraciones. Oiga, pero ¿cómo pueden ustedes decir que nuestra opinión es una pendejada? Eso es censura. No, ustedes pueden decir lo que quieran. Nosotros les cobramos. Por cierto, esto de la censura es una nueva pendejada. ¿Quiere que le abra otra cuenta? A ver, señora, esto no puede ser. Ah, ¿me va a salir con una pendejada sobre el capitalismo o una pendejada libertaria? No, 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 yo lo que quiero decir es que este cobro está impuesto por los que quieren ser correctitos. Ah, ok. Hay que sumarle una pendejada sobre corrección política. Ya está. Dígame una cosa, ¿usted cree que el COVID existe? Eh, no, no tengo ninguna opinión formada. Cóbrese. Gracias. Disculpe, ¿no tendrá cambio? Es que llevamos todo el día batallando con el cambio. Son 50 pesos, pero si quiere puede decir una pendejada deportiva y ya con eso lo cerramos. A ver, el Cruz Azul se va a coronar campeón en esta liguilla. Me canso, ganso. Ya se pasó por 100. Por lo del ganso.